J. J. Enrique Ríos, cuéntenos de su nuevo libro. Bueno, estamos muy contentos porque se ha conformado un acuerdo entre la Universidad de Medellín y la Universidad de Afit para hacer la coedición del Kinder de los Cacaos. Ellos han dicho que han encontrado muy bonito el texto y que lo quieren publicar para la feria, la feria del libro de este año en Medellín, en septiembre. ¿Cuántas páginas? Ese libro es un libro grueso, tiene 700 páginas, 680 y pico páginas. ¿Cuántos personajes? Son 40 personajes, se hizo con motivo de los 40 años del Montesario Económico Antioqueño, 40 vacas sagradas que nos cuentan cómo eran ellos de niños, por eso se llama Kinder de los Cacaos, cómo se prepararon para hacer lo que fueron. ¿Todos vivos? Se han muerto ya ocho después de habernos dado el reportaje. ¿Entre ellos a quiénes destaca? Ignacio Vélez Escobar, Ramón Vásquez, Ramírez. Fabio Echeverri Correa, creo que no falte. Él está, pero está vivo, no se ha muerto. Bueno, son ocho y no tengo memoria aquí como para acordarme de todos, pero está Echeverri. ¿Entre los vivos? No, entre los muertos, el que fue dueño del periódico El Mundo. Sí. ¿Cómo es? Guillermo Gaviria Correa. Está entre los muertos también Lince, Iván Lince, Iván Restrepo Lince, que fue una minencia en materia de física y de cálculo. Bueno. ¿Y entre los vivos? Todos los demás. Muchos éxitos, Jota. Muchas gracias, Feliz. Gracias, Jota.